Desde la ciudad donde las celebridades tienen alberca y una que otra suegra terca a Hollywood California llega Noches con Platanito Hoy nos acompañan dos grandes comediantes, Luis de Alba y Teo González Además de We Are Your Friends, la guapa actriz Alicia Coppola De Craig, de Fast Life, viene Lourdes Colón Y en la música, la banda Clave Nueva Y ya llegó el plátano que te mueve el ombligo, pero a carcajadas Platanito Show ¡Ay, wey! Muchísimas gracias, mi público hermoso Gracias por estar una noche más aquí en este programa Yo también los quiero mucho y los adoro ¡Ay, wey! No, pero ¿saben qué? Ahorita que los estoy viendo a toda la gente del público Fíjate, Villalpano, me estoy dando cuenta que hay muchas mamás irresponsables que no cuidan a sus hijos ¡Ah, caramba! ¡Ah, sí! Mira, por ejemplo, el wey de allá, velo, wey Oye, estoy seguro que cuando era chico, su mamá no lo cuidó bien ¿Ah, no? ¿Por qué? Pues porque se le cayó de la cuna, wey ¿Cómo sabes? ¡Ay, que no le ves la cara, wey! Está horrible, wey ¿Ves cómo quedó? Estuvo duro el madrazo, ¿verdad, wey? Bueno, ¿qué digo cuna? Este wey se cayó, pero de la litera, wey Imagínate No, pero ya hablándoles en serio, ¿eh? Fíjense que hoy en día... Oye, ¿cómo hay madres irresponsables? No, sí, fíjense que un estudio reveló que el 50% de las mamás de Estados Unidos descuidan a sus hijos por estar llamando por celular, imagínate ¡Ay, caramba! ¿Y el otro 50% sí los cuida? No, el otro 50% también los descuida por estar contestando a los que les llaman Oye, no, pero ya hablando en serio, hay unas mamás que son bien irresponsables ¿No? Y aparte ven las telenovelas con sus hijos toda la tarde Sí, imagínate, en lugar de hacer la tarea se ponen a ver las telenovelas Hágan de cuenta como mi vieja ¿Ah, sí? Oh, fíjense que mi vieja... No, y esto se los digo porque les tengo muchísima confianza Deja que mi hija de 8 años vea todo el tiempo las telenovelas Sí, ahora para pasar de año, bueno, ya no estudia ¿Ah, no? No, le pide un milagro a la Rosa de Guadalupe No, pero siempre hay madres así, ¿eh? Oye, me acuerdo cuando yo era joven Bueno, imagínate, la mamá... ¡No! ¡Ay, cálmense, niños! No, cuando yo, cuando era joven, la mamá de un amigo era bien irresponsable, ¿no? No, no lo cuidaba, se iba todo el día al casino, imagínate, nada más Entonces, de repente, un día, pues, la mamá estaba en el casino No, hombre, que nos metíamos a fumar marihuana, mi amigo y yo a su cuarto, de verdad ¡Oh, y espérense! En eso que llega la mamá y que grita ¡Abre, chamaco! ¡Estás fumando mota, ¿verdad? Y mi amigo, no le abras, no le abras Y no le abrió a la mamá Si no me abres, te voy a castigar Y seguíamos fumando mota Y le tocaba ¡Abre la puerta o te voy a castigar! Digo, no le abras, no le abras Y no le abría Y seguíamos fumando mota Y en eso la mamá, imagínate, de una patada, tira a la puerta Se mete y todo lleno de humo el cuarto Y la señora Estamos todos castigados No, pero sí es grave, de verdad Pero las famosas de Hollywood también no se salvan de esto Mira, ahí está esta Mariah Carey Oigan, bueno, dicen que hace unos días fue vista en un parque público con sus hijos Imagínense, pero bien borrachota ¿Borracha? Sí, que desayunó champaña, imagínense Bueno, y en el parque se estaba columpiando ¿Ah, ya se subió al columpio? No, pendejo Si está bien gorda, güey Se estaba columpiando, pero del pedo que traía, güey Imagínate Estaba así, ¿no? Ahí está Bueno, hasta estaba en el sub y baja, imagínense Ah, el juego No, pendejo Se le rompió el tacón de la jarra que traía, güey Bueno, hasta le dio el síndrome de José José, el 40 y 20 ¿Cómo 40 y 20? Tenía 40 pulgadas en una pierna y en la otra 20, imagínense Caminaba así Hágan de cuenta, como Carmelita Salina Bueno, y de repente dijo, ya me voy, ya me voy Y sus hijos, no, mami, no te vayas Y ella, ya, ya me voy, ya me voy Y los niños, no, mami, no te vayas Ya, ya, ya me voy, pero de lado, agárrenme Me les voy, me les voy No, no saben Bueno, hasta llegó la policía por ella, imagínate ¿En serio? Y de repente el policía la agarró y le dijo ¿Sabe qué? Señora, está usted detenida Dijo, ay, qué bueno, porque me andaba ya cayendo No, y ¿saben qué? Que tú y yo soy el responsable Pero de que se la pasen bien Porque ya comienza Noches con Platanito ¡Ahí, güey! Ya verás que no estás Tú no tendrás para nadie Y mirarás arriba Y entrarás a un laberinto Y tocarás al fondo Y no tendrás salida Amigos, prepárense porque el programa de hoy Va a estar muy divertido, Villalpano Vienen dos grandes amigos y talentosos comediantes Que nos van a divertir a lo grande Vienen Luis de Alba y Teo González A dentro de la comedia Así es, Villalpano Con ellos vamos a jugar lecherrizas Muy divertido va a estar Y además vienen dos actrices de Hollywood, Villalpano Fíjate, viene de We Are Your Friends Alicia Coppola Y de Crave The False Life Viene Lourdes Colón Con ella vamos a estrenar el juego de Con Ritmo Animal Y va a estar divertidísimo, Villalpano Y bueno, y en la música viene un bandononón Viene Banda Clave Nueva Programón, programón, Villalpano Pero fíjate que hoy en día no hay como estar bien informados en el mundo Y sobre todo lo que pasa con los nacos ¿Con los nacos? Sí, de verdad es bien divertido Por eso vamos a esto que se llama Nacotisiero ¿Qué pasotes con esos zapatotes? Buenas las tengan y mejor las pasen Los saluda su carnal, el platanaquito Y su amigo el conductor, más naconductor de la televisión Tioñero González Ahora a lo que te truje, chencha Una mujer en una cafetería de Estados Unidos Fue cachada en video justo cuando se estaba autocomplaciendo Chale, mejor le hubiera pedido un americano bien caliente, ¿no? O un café con piquete Te lo doy atrás Te lo doy atrás El dinero fue lo que le dijo un estudiante a su profesora de la universidad La muy guarra está acusada de ser la maestra que pasaba a todos los alumnos Y en el salón solo enseñaba lo que todos sospechaban Las nachas Las nachas se le poncharon a la actriz argentina Dora Melcacho La llevaron al hospital y el doctor se dio cuenta que no era mujer Pues tenía un pizarrín ¡Lames! La mesera de un restaurante bien naco fue acusada de golpear a un cliente Pues le pidieron que sirviera una torta con huevos Y la muy mensa se la aventó al cliente con tanta fuerza Que le dejó en la camisa un hoyo ¡Préstame atención! Es que esta macada te va a dar risa Mira, mira A ver si te sabes el nombre de esta película Está bien chida, carnal Mira, ahí te va Mira, primera escena, carnal Sale piolín Segunda escena Sale un frasco de ketchup Y tercera escena Salen dos pies de manzana ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El pájaro ketchup pies Estuvo bueno ¡Chócalas! ¡Sí! 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 Pero mejor ahora vamos con nuestro corresponsal Anacleto Villalpancho Que tiene un reportaje en la carnicería más naca de la ciudad ¡Estamos contigo! ¡Hola a todos mis valedores! Me encuentro en un lugar donde dicen que trabaja uno de los personajes más nacos de todos los ángeles Este, ¿cómo te llamas tú? No me conoces, güey Soy Juan Camanday Bailo tango, más cochiclepejo duro, tengo ovejas de montón ¡Tururu! ¡Informa! A ver, ¿qué es lo que más te piden aquí? Las nalgas Digo El chorizo El chorizo Pero no vendo más de 700 libros ¡Adiós! Si quieres le doy una probadita ¡Adiós! A ver Pero de la puntita, ¿no? ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Me mochó mi mano! No, hijo Es para que juegue un juego nuevo ¿Cuál? Tengo manita, no tengo manita Bueno, pues yo Ahora sí que estamos a mano ¡Regresamos al estudio! Después del corte, vamos al estudio ¡Este vi al Pancho! Yo siempre decía, se ve de mano caída Pues ahora sí que ni cómo echarle una mano No, pues no Pues saben qué, este fue su nacotisero Y aquí se rompió una taza Y cada quien se va a su casa Más bien, se rompió una jerga Y nos vamos pero de juerga Amigos, sigan con nosotros Porque continuamos con Luis G. Blaiteo González Aquí en Noches con Platanito Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito Y mis siguientes invitados Híjole, tienen años de ganarse el afecto del público Haciéndonos reír Bueno, ellos son dos grandes comediantes mexicanos Un fuerte aplauso para recibir a los grandes Luis de Alba y Teo González ¡No, Luis! ¡Ságanme, venido! ¡Vamos al brazo, André! ¡Me pongo a sus pies! ¡Sí! ¡Y tú! ¡Ay, güey! Oye, antes de empezar con la entrevista Felicitarlos de verdad por esta gran carrera Y por esta gran profesión que tienen de ser comediantes Que tenemos Que tenemos ¿Cómo es la vida de un comediante Fuera de los escenarios, Luis? Pues somos gente normal Ahorita, mira, Teo y yo vivimos en Guadalajara ¿Juntos? ¿Tiene su familia? No, no, no Aclarando, Luis Él en su casa, yo en la mía Así se hacen los chismes Pero espérate, es que El León habla porque cree que todos son de su constitución Porque ahí tienes a Vía Alpando con él ¡Ey, Luis! Pues bueno ¿Qué pasó? Oye, y ahí en Guadalajara ¿No es fácil agarrarse una torta ahogada? Pero a veces traen mucho chile ¿Ah, sí? A veces ¿A qué pasó? A veces Se los está albureando ¿Qué? A ti no A ti no No, 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 mira La verdad Nosotros Tenemos a nuestras familias allá Tenemos a nuestros hijos También creemos que son de nosotros Y de mujeres ¿Qué tal, compañero? No, no, no Hermosas las mujeres No, no, no Lástima que soy ajeno Y mira que Luis ha trabajado con unos cuerazos Ay, güey Todavía, todavía Oye, ¿cuántas anécdotas has de tener, mi querido Luisito? Pues algunas Oye, cuando hacías allá las películas del cine mexicano Te llegaste a echar, pero la neta, ¿alguna? Bueno, pues, no lo repiten ¿Y a quién no va a salir? ¿Y a quién no va a salir? Sí, en una película me dejé caer A la Sasha Ah, uy ¿A la de Timbiriche, güey? No, Sasha, Sasha No, Sasha Montenegro No, no, no No, Chachita Dime algo, ¿por qué a las mujeres les atrae tanto un comediante? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Suplimos las carencias con risas Así es Es mejor, dicen que verbo mata carita Yo creo que chiste mata todo O sea, aunque uno la tenga chiquita Mientras la vamos a reír Oye, hay una cosa que no sé si sepas tú Y ustedes, compañeros comediantes queridos Reírse, para las mujeres también, a sus parejas Hágalos que se rían a la hora de tururu Porque está comprobado que cuando uno se ríe Todos los músculos del cuerpo humano se estiran ¡Ah, Dios! Unos se estiran y otros se fruncen Aprientas para que no se te salga un pedacino No, oye Teo, es que tu nombre es Teófilo Teófilo No se rían Desde ahí empieza la comedia Déjame decirte que el nombre está tan gacho que ni el refresco de lata lo sacó Ni siquiera dije, no, Teófilo no El día que me bautizaron yo iba a protestar nomás que el padre me aventó el agua en el hocico Y decía, Teófilo, ¿qué hago para que la gente no se ríe de mí? Teófilo, me puse Teo Me quité el filo y se me acabó la bronca Oye Teo, a ver, todo el mundo sabe que tú eras futbolista y de repente te vuelves comediante Pero no sabemos exactamente en qué momento te vuelves comediante Fíjate nomás, el día primero de septiembre pasado cumplí 32 años Yo jugaba en el equipo ¿32 años? De comediante Ah, sí, 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 yo dije, soy payaso, soy payaso, no, pendejo, no 32 años de comediante Ay, güey Muchas gracias Fíjate que mis compañeros del equipo literalmente me secuestraron y me llevaron a un bar Y me subieron al escenario Estaba tocando un grupo y el cuate del grupo quería que yo cantara Le digo, no, yo no canto nada Y es, súbete y cuenta chistes y que no sé A ver, cuéntate un chiste Y me arranqué y la gente se empezó a botar de la risa El grupo dejó de tocar, se sentaron a escucharme también Le metí como 40 minutos Entonces el dueño me invitó a trabajar Yo le decía, no puedo porque juego a fútbol y que no sé qué onda Eso fue un viernes El miércoles llegó a la cancha de fútbol y me dijo, oye, necesito que vayas el fin de semana Jueves, viernes, sábado y domingo Y te doy 10 mil pesos Yo ganaba 7 mil al mes Dije, por 4 días, no, sí voy Le dije que sí Empecé a trabajar, el primer día me fue muy bien Y me dice, ¿cómo ves? ¿Te pago el domingo todo junto o te doy tus 10 mil pesos ahorita? Eran diarios O sea, por día Eran diarios Yo le dije, yo que quiero vivir de la patada, güey Y me agarré y Dios no se equivoca Como que él me dijo, tú no vas por el fútbol, vente por acá Y yo luchaba por seguir jugando fútbol y Dios me decía, shh, por acá, por acá Y mira, ahorita conviviendo al lado del maestrazo Luis de Alba Siempre se lo he dicho Siempre se lo he dicho Luis de Alba es el José José de la comedia Es el príncipe de la comedia ¿José José? ¿Se me ha dicho todo lo bien? Yo pensé que por pelote No, no, es que sí le chupa bien Oye, fuerte el aplauso para estos dos grandes maestros de la comedia Luis de Alba y Teo González Un honor tenerlos aquí Y saben qué, yo los quiero invitar Pero vamos a echarnos carrilla unos a otros Porque así es la comedia, ¿no? Es de carrilla, de aguantarse, ¿no? Digo, hacemos, pues también hay que aguantarnos Ahora le dicen bullying Antes era carrilla, que es lo mismo, pero más barato Bueno, vamos a aventarnos esto que se llama A Roast con Plátano Ay, güey, véngase para acá A Roast con Plátano Bueno, muchachos, para este rol Nos vamos a tener que decir chistes ofensivos Los unos a los otros ¿Por qué tanta violencia, hombre? No le haces, ¿qué tiene? ¿Y por qué ofensivos? A ti nomás de verte ya eres una mentada ¡Ah! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó, güey! ¡Ya empezó, don Luis! Perfecto A ver, ahí te va uno Este, fíjate, te voy a platicar algo Y esto es en serio A ver Me acuerdo en el último show que tuvo Teo González de televisión Ah, no, este güey nunca ha tenido propio show de televisión ¡Ándale! 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 ¡Pero si es el comediante de la cola de caballo! Mira, dame más datos para informarme quién es ¡Ah! Ya está curiando, güey ¡Ah, ya está curiando! Les voy a dar a los dos Pero cuando... El caballo de este, de Polo, le dicen ¡Ah! ¡Sí! El caballo de Polo Polo me la pe... ¡No! ¡Sí! No, Polo Polo no entra ahorita No entra ahorita Sí se la pela, pero con un pelapapa No, le dicen el caballo de Polo ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Pues porque tiene la cola recogida Sí, sí te chico No, no, no Sí Este güey... No, pero sí Yo le iba a decir que está feo, pero... Pues sí está feo, güey Y quiero... Mira, así como lo ven Así como lo ven Así está el caballo Mira, te lo juro que su mamá lo tiraba al suelo Para ver si lo besaba el diablo Nadie lo quería besar este güey Cuando... Cuando Luis de Alba nació ¿Qué? El doctor le hizo bolita Y así se quedó No te burles No te burles No te burles porque Tú ya esa pancita ya es significativa Tienes pancita porno ¿Porno? Porno, c***o ¿Se puede decir algo? Fíjate Yo le quiero decir a Teo González Que lo felicito por su trabajo Ah, sí, muy bien Sí ¿Eso no es Ross? Sí, lástima que las únicas entradas Que hay en su show Son las de la frente Y muy grandes entonces Tú no digas nada, güey Porque mira, si yo tenía entradas así A ti se te están agotando las localidades Te voy a decir algo Fíjate Villalpando toda la gente lo ve en la televisión Y dice No, pobre güey Está bien pendejo Pero ya cuando lo conoces Y lo tratas en persona Te das cuenta que sí es un pendejo Oye, ya saben ¿Cómo se queda un pendejo con la duda? ¿Cómo? Mañana les digo Hijo de... Ya no hay que llevarnos así Amigos Mejor vamos a dejar que siga la diversión Aquí en Noches con Platanito Y los voy a invitar A que digamos más chistes Pero en un juego que se llama Lecherrizas ¿Le entran o no? No, le sacamos Más bien Ya terminó El Roll Y esto va a ser al regresar Aquí en Noches con Platanito Ahí fue Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito Y seguimos con Luis de Alba y Teo González Con los que me voy a enfrentar en Lecherrizas Leche, leche, Lecherrizas A estas personas del público Les vamos a dar a tomar un tragote de leche Van a hacer un buche grande Y se lo van a aguantar Mientras ustedes van a pasar aquí al frente Y van a hacer una rutina Tratando de hacerlos reír Para que escupan la leche Después yo voy a recoger esa lechita Y la vamos a poner en estos contenedores graduados Obviamente el que tenga menos leche Pues va a ser el ganador ¿Están de acuerdo con las reglas? Estamos de acuerdo Bueno, de acuerdísimo Entonces vamos a darle su vasito de leche Aquí a nuestros participantes Para que se echen un buche Mientras Teo puede ir calentando Porque va a ser el primero En inaugurar esta sesión Ya está, su buche por favor Venga la leche Venga, venga Usted ya se está riendo desde antes Buche grande, buche grande Eso, ya está Listo, listo Aguante la leche Sale Listo Listo Teo Listo muchachos Corre tiempo Llega un señor Que tenía un tic nervioso A un consultorio Para que lo curaran Toca la puerta al consultorio ¿Quién? Todos Y el que abrió la puerta Dijo ¿En qué? Le podemos servir Oiga Nosotros estamos aquí para atenderlo Y quitarle cualquier problema Que usted tenga o padezca En cuanto a tic nervioso se refiere Dijo Oiga, fíjese Tengo un tic nervioso Cada vez que hablo Tengo que hacer Y me da una vergüenza Mire, con la gente que me conoce Pues no hay Pero con la gente que no me conoce Si hay Síguele, síguele Ahí voy Doctor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se la tomó Se la está tomando No, no Tiempo Ahora sí Aguanten Porque vamos a recoger La lechita Ahí va el concededor De Teo González Ahí echamos la lechita De Teo González Y mientras se prepara Placanito Vamos a repartir El segundo trago De leche Ya saben Cómo es el juego Así que Vayan llenándose Los cachetes de lechita Los cachetes bien llenos Ahora Le recogemos el vasito Al caballero también ¿Estás listo, Placanito? Sí ¿Sí? ¿Ustedes están listos Con sus buches? Bueno Y corre tiempo Les voy a contar Un chiste nuevo Y bien original De un güey Que tenía muchos tichos Entonces llega Y le dice Y llega El señor Y le dice Espéreme Oiga, doctor Fíjese que Teo González Un chiste buenísimo Y la señora Entonces llega Muy bien Mi traje Mi traje La señora Si va A ahogar La señora Imagínense Y le hacía así Porque era bien cachonda La señora ¿Qué pasó? Oye Les voy a Les voy a enseñar Algo que los va a hacer reír No 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 ¿Qué le vas a enseñar? Señora Quiero verás No Se va a ahogar Se va a ahogar Se va a ahogar Se echó la leche En la leche Ya la hiciste aventura En la leche Tiempo Voy a recoger La poquita leche Que les quedó Pásalas Pásalas Por las nalgas Ahora si que la aventaron La lechita en las nalgas Muy bien Platanito Mira Poquita leche Hasta el momento Va ganando Platanito Pero ahora si Vamos a repartir El último vaso de leche Y vamos a prepararnos Porque viene Un maestro De la comedia Se está preparando Don Luis de Alba Venga Don Luis Échense Mucha grande Lisa Agua Le recogemos Su lechita Aguas con la señora Porque escupe Deja por lo menos Que se queden serios Un rato ¿Listo Don Luis? Listo Y entonces Corre tiempo No La señora No escupe No Déjala que se levante Y vas a ver Por donde se va la leche Otra vez Que se fue Bien serio Tú mi querido Perlos de El viagra Se traga No se unta El viagra Se traga Se le echan Las greñas Una cata de karate Una cata de karate A ver Para decir Sí Sí se la está Se la está tirando Tranquilo No te rías Es el maestro De la comedia Se va ahogar Se va ahogar Se va ahogar wey ¿Qué? Mira Prefiere ahogarse Que aventar la leche Pendejo No vas a ganar nada Se le echan Tiempo Tiempo Híjole Vamos a recoger La poquita lechita A ver Mi vaquita Vamos a medirle Ay ya me ando cayendo Vamos a medirle La leche a don Luis A ver A ver A ver Que tal Que dos En vez de que empate No No Si señores El ganador Es el maestro Luis de Alba Amigos Esto fue Lecherrizas Muchísimas gracias Al maestro Luis de Alba Lea González Muchísimas gracias Y amigos Por favor Sigan con nosotros Porque regresamos Con Alicia Coppola Y Lourdes Colón Aquí en Noches Como Juanito Ahí vuelve Amigos Ya estamos de regreso Aquí en Noches Con Platanito Y sigo con las nachas Empapadas de leche Villalpando Que buena escupida Me aventó la señora Que bárbara Bueno Pero ahora Yo quiero pedir Un fuerte aplauso Para recibir A dos grandes actrices Ellas son Alicia Coppola Y Lourdes Colón ¡Alicia! Bienvenida ¡Qué grande! ¿Cómo estás? Bienvenida ¡Qué gusto! Por favor ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sorpresa tener a dos grandes actrices aquí en Noches con Platanito! Bienvenidas Gracias Thank you very much ¡Ay, Alicia! ¿Cómo estás? I'm very well Thank you so much for having me here This is so much fun Oye, a ver Acabas de estrenar película Oh, y junto a Zac Efron Y junto a Zac Efron Disneyn de Fue No 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 ¿Pero no fumas nada? No, imagínate, va a ser de pánico. ¿Qué te da miedo en la vida? Cada mes! Ya, 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 ya! That's the scary thing. Just to be able to pay, ya know, pay the Amex bill. That's it. That comes in, I'm like, oh my . Oh my . That frightened me, that's it. The bills, that's it. Es todo. Qué emoción conocerte y me encanta cómo platicas. Muchísimas gracias por estar aquí en Noches con Platanito. ¡Qué hermoso! Y tenemos otra gran actriz, Lourdes Colón. ¡Ay, wey! ¡Lourdes! Fíjate, quiero decirles que esta mujer tiene una de las historias, yo creo que más inspiradoras que he conocido. Estabas en un momento muy importante de tu carrera, ¿no? ¿No? Habías logrado como el papel más importante en CBS, Without a Trace. Y en ese momento llegan y te dan una noticia un poquito fuerte. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, estaba en las nubes, ¿verdad? Estaba haciendo lo que quería hacer. Conociendo a tanta gente, jugando un papel que me encantó. Pero me pasaba yo como, no sé, como cansada. Y me descansaba, dormía y como quiera me levantaba y más cansada todavía. Y yo le decía, yo no sé qué es, pero no puedo sacar este cansancio. Y entonces sentí una bola en el cuello. ¿Tú no querías ir al doctor porque sabías que te iban a decir algo malo? Sí. Y yo para mí era, prefiero que no me digan. Porque mi mente estaba así, no, me lo dicen, no lo tengo. Cuando me dijeron por fin y fui a los historias, me dijeron, tienes cáncer. Y yo en mi mente dije, ah, ok, ahora lo que tengo que hacer es coger una cámara, grabar todo y voy a hacer esto naturalmente y voy a hacer a la gente que sí hay otra manera de hacer, apelar el cáncer. ¿Cómo te empiezas a preparar? Porque te curaste de cáncer. Sí, la cura fue mucho nutrition. Estaba tomando azúcar. Su cafezote con mucha azúcar, ¿no? Sí, bota lo que nos sirve. El buen humor es importante para curar el cáncer. Uno tiene que reírse. Tú no te puedes decir cuántas veces yo me pasé riéndome en todo. La gente que pensaba que era loca, pero mira que estoy viva. Qué padre y qué gran historia de vida. De verdad, muchísimas felicidades. Y bueno, y ahora vienes con una película que se llama... Cuéntanos un poquito de esta película porque yo sé que tiene algo que ver con tu vida. La película se llama Crave the Fast Life y yo juego el papel de una madre que tiene cáncer. Y me dio la oportunidad entonces a hacer el papel de alguien que sufrió con la cuimioterapia, todo eso que yo no lo pasé. Pero podía representar a las mujeres que sí pasaron por eso y que sí llegaron a morir. Híjole, pues un fuerte aplauso para esta gran actriz. De verdad que gracias por compartir un poquito de tu vida, de tus experiencias. Es un placer que hayan estado aquí en Noches con Platanito. Noches con Platanito.